En la Cámara de Representantes se advirtió a las autoridades competentes sobre la posibilidad de un colapso del relleno sanitario Doña Juana de Bogotá. La Comisión Quinta de la Cámara adelantó un importante debate sobre el manejo de basuras en Bogotá. El botadero de Doña Juana, sitio tradicional para el manejo de desechos capitalinos, ha llegado a su límite de capacidad y no se avizoran soluciones efectivas para evitar un potencial desastre. La situación es urgente. La mejor propuesta, según el representante citante, radica más en la reutilización de las basuras, por encima de la solución tradicional del relleno sanitario.